Pues en las obras de la semana, gobernadora, seguimos, pues hay mucho, mucho que aplaudir al gobierno de todos en favor de los campechanos y uno de ellos precisamente es la construcción de techumbra y mantenimiento de cancha en la localidad Flor de Chiapas, Escárcega, con una inversión superior a los 3 millones 550 mil pesos y que la verdad pues está muy muy apreciada, hay el antes y el después y hoy los jóvenes, la comunidad entera está disfrutando de esta obra. Ha sido la sensación las canchas, ¿no? Todos piden cancha, incluso ahora las escuelas quieren tener su propia cancha porque realmente se vuelve un centro de convivencia y de deporte. Así es, gobernadora. Otra obra importante es el mantenimiento de la carretera Xpujil, Ley de Fomento Agropecuario, José María Morelos y Pavón, localidad Ley de Fomento Agropecuario de Calakmul con una inversión superó a los 32 millones, los 350 mil pesos y pues vea, es bastante obvio el antes y después. Sí, se ve y sí, son 32 millones de pesos, ¿no? Como que Xpujil le fue re bien, ¿verdad mi presidente? Eso, me da muchísimo gusto, lo merecía, lo merece Xpujil porque desde cuánto tiempo yo les decía era el pueblo más olvidado de la tierra, más triste de la tierra, decía yo. Y hoy la cara de felicidad y me encantó que en tu informe al cual asistí, tú decías, aquí quien quiso trabajar, trabajó. El Tren Maya les dio la oportunidad a muchas mujeres y hombres de Xpujil a que pudieran tener un trabajo y tuvieran un ingreso. Y además pues una motivación porque se han hecho diferentes obras y ya tenemos pues un Xpujil antes y después del Tren Maya. Otra obra importante es precisamente la construcción de la cancha Contechumbra, la localidad de Adolfo López Mateo en Carmen con una inversión de 4 millones 596 mil 313 pesos. Ahí la verdad que pareciera que estamos en competencia con el alcalde porque también el alcalde también hace sus propias canchas y bueno, muy bien mi Pablo, nos da muchísimo gusto, pero son obras que la comunidad pide, ¿no? Y que quedan, están muy bien hechas. Ahí sí, en el Carmen sí se han pavimentado, en las calles se les ha puesto, no solo digamos el bache, el asfalto, hacen calles muy bonitas, incluso algunas más pequeñas las hacen de cemento y otras artesanales. Entonces, tiene un trabajo espléndido que pues ojalá aprendieran alguien que está por aquí muy cerca de nosotros en Campeche, que tienen, están en el gobierno municipal, pero que tienen las calles abandonadas, no se diga la basura.